Buenos días, vamos a continuar con el curso de cálculo integral. ¿Cómo sabíamos que fuera un cambio de variable? Bueno, así en resumidas cuentas, va a ser la integral de un polinomio, puede ser cualquiera, puede ser seno, coseno, tangente, x al cuadrado más 7 o demás, un polinomio elevado a la n, y que esté multiplicando por su derivada. O sea, es decir que si u vale 2x menos 7, su derivada es igual a 2 por el dx. Entonces, si cumple que su derivada está por ahí, el resultado sería u a la n más 1, entre n más 1 más c. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí, porque vamos a resolver el siguiente. Va a ser la integral de 2x, que multiplica a la raíz de x al cuadrado más 9 por el dx. ¿Cómo sabemos que está su derivada ahí para que fuera por cambio de variable? Vamos a determinarlo. Recuerden que, en este caso, si derivamos 2x, pues su derivada es 2, o sea que no convendría mucho hacer ese cambio de variable, quizá no llegaríamos a la respuesta, no lo sé. Pero lo que sí, es que si agarramos esta parte que está dentro de la raíz, x al cuadrado más 9, al derivarlo, ¿cuánto nos queda? du es igual, la derivada de x al cuadrado es 2x, y la derivada de más 9, al ser una constante, es simplemente 0. O sea que 2x por dx. Y si se fijan, esto yo lo tengo aquí. Entonces, yo tengo las derivadas ahí. Yo puedo hacer el cambio de variable. Lo voy a escribir como la integral de la raíz, y esto yo lo llamé anteriormente u. Que multiplica a 2x por dx, que eso ya lo llamé como du. ¿Y cómo se integraba una raíz? Pues recuerdan que sería u a la 1 medio por du. ¿Cómo se hace eso? Por las propiedades en que si yo no pongo ningún número arriba de la u, es un 1, y si yo no pongo ningún número en la raíz, siempre es un 2. Siempre el número que yo voy a poner aquí, la fracción, va a ser el número que está elevado a u, y el número que está afuera en la raíz. En este caso, u a la 1 medio. Bien, déjenme borrar para poder continuar más grande. Y llegamos a eso. ¿Cómo podemos integrarlo? Una manera sencilla para integrar fracciones, pues siempre sería sumarle la parte de abajo. O sea, a 1 le sumamos 2, tendríamos 3, y siempre dejas el mismo denominador. 3 medios, lo que pongas de exponente, también lo vas a poner en el denominador. U a la 3 medios, entre 3 medios, más C. Ya en final regresamos, ¿qué era u? ¿Por qué tenemos que regresar? Bueno, por la sencilla razón, que el problema no empezó en términos de u. entonces estaría muy equivocado que lo dejáramos así. Y ese es el resultado. ¡Gracias! 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 Gracias.